El último tema en la música cumbia y viene, dice a cerrar mi compadre por ahí, parece que es segundo de chente Así que, vamos a ver el último tema, se llama y se titula algo nuevo de mijadotes de pinches quipis Se llama y se titula la cumbia pirueta esa noche, último tema, nos pasamos a retirar No le decimos adiós sino hasta el lindito sabadito, estamos en la audiencia Pero ahora, con sabor, al estilo New York City Y este es otro éxito más, de mi carnal, de Miguel Flores Vamos y caballeros, ya lo escucharon como empieza de rico y sabroso Último tema, nos vamos, se llama la cumbia pirueta, dice Vámonos, dice, esto se va para mijadote Ese maldito esquipis es, todos los solidarios legendarios Dicen, vamos a bailar, báilale, sabroso Y dicen, el legendario esquipis es, sabadito Y los solidarios legendarios es, sí, bóngase Muchos nos quieren, muchos nos odian Pero eso no importa, dicen, porque los solidarios legendarios La mera leyenda, dicen, aunque les duela Seguimos haciendo historia Ahí va a aparecer Rey Nitro, Coquetro, que esquipis Ese frase, dicen, eslogan chino Rivo y Salón Ese neto, reche, chuli, soni Y la mamacita, marina, dice Lo dice Ese Pinchi Skipis, 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 ese Zombi madrazos La cumbia Venga los zombi madrazos, dicen Zombi, zombi Dicen Vámonos Vámonos, recio riquis Pero que sabás Tema nuevo Éxito nuevo, dicen De fijados, skipis Una rosa Una, dicen Altar Solidarios legendarios La pura pinche calidad, dicen Que se tiene que respetar Venga para todos los legendarios Y legendarias Venga para ese Rey Nitro, Coquetro, skipis Ese equipante Fransi, dioses, loca Rivo y sabor, chicago Chino, neto, reche, chuli, soni Y la madre Hoy con su padrino Ese skipis, skipis, dice Zombi madrazos Dice Escúchalo Vámonos, recio riquis Para mi jadote, dicen Ese chinateco, Bobby Para la pura de la seriecita Todos mis jadotes Indestructible Desabor, dicen Vámonos Escúchalo Más tambor, tambor, tambor Ándale Suénalo Que suene Que suene Sabroso Dice Vámonos Vámonos Recio, reyes Para mi jadote, dicen Es elio Sánchez Publiot de Estúa Padrino y madrino de la cumbia Jen Guerrero Venga, dicen Palos y destructivos del sabor Abro, mis hijados Vámonos Dice Para la mera, mera Esa traviesita Dice Dice Sabroso Diga Y dicen Para ese chapito Sí Ese pinche chapito ¿Oy con quién? Chapito del rey, dicen A huevo Para mi jadote, ese Roger y Mix Sí señor Un éxito más ¿Quién? Dicen Que mire flores Venga, sabroso Venga, los tambores Pareces quipis Venga Venga Vambores Vambores Ok Dicen El legendario Bobby En New York Bosa Venga la presencia, dicen Venga el sol Dicen Dicen Sabroso Dicen Dicen Y esa más Se llama Y se titula La cumbia pirueta, dicen Venga Que bonito goza Para gente de Nesa Charco Distrito federal, dicen Báilado Día brinquito Y esto fue Dicen Un éxito más Con sonidos obvies Báilado El legendario Bobby Ese es quipis En New York Venga, sabroso Para las redes de Estua Publicidades Peter Indicen Y ese va Tambores Tambores Báilado 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 China Anteco Bobby Publicidad De la seriecita Sensación Guerrera Mi verdad Dicen Vámonos Los Irresistibles No yo Mis llegadotes Vámonos Para Esos Esos Indesistibles De sabores Vámonos Recios Requis Ya se va Un éxito más Venga Dicen De mi canal Si señor Y los Olvideros Legendarios Simóvese Simóvese Para mi canal Ese pinche Armando Ese Armando Y su sabor Dicen Se va Se va Se va A esta vez La más señores La cumbia Pirueta Tema de Extreno De mijadotes De pinches Kippies Por supuesto Continuamos Señor